¿Qué cosa? Una tabla, Anu. Una tabla, pero que su contenido es nada más ni nada menos que el examen de ADN y por ende toda la historia familiar de nuestro invitado, Rompi. ¡Bravo! Hola, chiquillos. ¡Bravo! En la tele uno se ve, pero se ve el saludo, pero no se lo odio. Es verdad. Oye, aprendimos algo. ¿Roberto Arteagoitía? No. Es Roberto Arteagoitía. ¡Qué bueno! ¿Por qué todo el mundo se deshaga de tu forma? Porque la gente dice lo que quiera. Oye, de hecho... Qué mala, gente ignorante. Dicho sea de paso, ofrecemos nuestras disculpas desde ya. En el caso de que se produzca un error con los apellidos, porque tienen más R que nada, pero... Cualquier tía los apellidos. Oye, tiene harta letra. Pero descubrimos todo su pasado. Descubrimos, de hecho... Cosas increíbles. Debo decir que es un poco nerviosón todo esto, porque en mi caso la cosa se supone que está súper clara. Claro, entonces como que me tiren mucho para atrás y empiezan a saltar de aquí... En mi caso llegamos hasta la séptima abuela. Sí. Sí, se puede llegar profundamente en la investigación. Yo creo que en el estudio como el noveno décimo. Pero bueno, no anticipamos nada, no anticipemos. Siempre hacemos una pregunta de rigor antes de empezar que tiene que ver con... Eres de los curiosos, de los que averiguaste, de tu historia familiar, conversaste con los abuelos, los conociste. Te dijo el tata algo. A ver, yo con mis abuelos eran ya gente muy mayor cuando yo era muy chico, porque mis padres se casaron a los 30 años y yo fui el sexto hijo. Ah, ya tenían siete de edad. Eran viejos, mis abuelos yo los conocí de viejos. Pero sí pregunté por ellos, de dónde venían algunos, porque unos habían muerto, unos abuelos. Yo no conocí ni bisabuelos, ni tátaras. Atención, ojalá que lo mismo pase con tu familia, que a veces pasa que en estos programas está toda la familia viendo. Así que saludamos a todos los artiagoitia. Artiagoitia. Alti. 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 Muy bien, vamos a comenzar, querido. El hashtag es Noche de ADN, para que todos vayamos comentando. Noche de ADN. El Rubi está. El Rubi está nervioso. No, pero aquí no es por mí, porque yo aquí no la cagué yo. No, aquí si hay alguien que la cagó, no fui yo a mi familia. Mira, todas estas causas están prescritas. Exactamente, aquí menos mal no me tocó el tababi. Y siempre agradeciendo a nuestros amigos de MyHeritage, que es www.myheritageadn.es, para todos aquellos que quieran hacer este mismo ejercicio. El test en sí es súper barato, ¿verdad? Sobre no de cuán profunda la quieras hacer, claro, en tu familia, en relación al árbol genealógico. Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Cómo llegó este examen de ADN a las manos de Rumpi? ¿Qué fue lo primero que pensó? Bueno, este fue el momento en que todo comenzó. Bueno, voy a hacer un ADN intrafamiliar. Yo les voy a contar que mi madre es nacida en el País Vasco. Mi padre también es vasco. Por lo tanto, debería ser bastante vasca mi resultado de todo esto. Si no, me han mentido toda la vida. Empezamos. Vamos a ver si los vascos vienen de los vikingos, de arriba. Voy a tener un poco de vikingo, yo creo. Yo estuve en el País Vasco y era impresionante porque encontré que me parecía mucho a la gente. Y la gente me hablaba en euskera, en la lengua vasca. Y yo les decía, no, no hablo. Porque me encontraban ellos muy parecidos a mi hija, a todo. ¿De dónde vengo? Eso sí lo podemos saber. Llega el momento de iniciar este examen de ADN de Rumpi, que lo noto ahí un poco nervioso. Rumpi, ahora es el momento de ponerse más nervioso porque tienes que pasar al sitial del ADN. Por favor, asiento. ¿Viste? No, si tiene su cerebro. Sigamos a saber de dónde venimos. Es que la palabra ADN tiene una carga muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo, es muy fuerte. Muy bien. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, Rumpi, es entregarte un porcentaje de las distintas etnias o razas que inciden o que han estructurado tu dinastía familiar en el pasado. O sea, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Comenzamos entonces. Este es el examen de ADN de Rumpi. Roberto Arteguitía, al 10, 96,8% ibérico. Mucho, mucho. Esto es inédito en los exámenes que hemos hecho. Sí. Nunca ha aparecido un porcentaje tan alto. Y el restante es irlandés, escocés y galés. Uno que se tiene que haber pasado bajo en barco. Claro, exactamente. Y un 1,6% judíos que nací o as que nazi, como quieran decirles, que son los judíos alemanes, aquellos que se sentaron en Europa Central y Oriental. 96,8% ibérico. Ahí tenemos los porcentajes. Nosotros siempre preguntamos qué es lo que le llama la atención a los invitados, pero esta vez nos llamó la atención a nosotros que no hay ningún porcentaje americano. Cero. A todos nos había parecido algo. A ti te parece casi totalmente ibérico. Sí. Es que es ibérico por la zona, digamos. Lo que pasa es que yo tengo doble nacionalidad. Yo soy español y chileno por mi madre y mi padre. Claro. Que, como decía ahí en la introducción, vienen de un pueblito. Estaba súper... Qué bueno que sea así, porque no me han mentido, digamos. Hasta ahora vamos bien. Era cierto. Claro. Y ese uno por seis de irlandés de haber sido uno que bajó a un bote y se comió a alguna variante. Sí. ¿Sí o no? Uno que otro whisky. Claro. Andas a ver cómo. Llegó a... Porque somos una familia que no se da con cualquiera. Eso. Oye, ¿pero judío? Otro tiene que haber caído. Uno ahí, claro. Pero de ese lado de allá, vos. ¿Pero ese te daba la atención más o no? Qué raro. Es que yo lo suponía que podían venir de arriba a un vikingo. Decía yo que en los botes hubieran bajado y ahí en la caleta uno sale y lo ha bajado de bote. Es verdad. Entonces... Claro. Pero ese otro... El judío askenazi tiene que haber llegado caminando por dentro. Un deportista, vos, viste. Un chévere. Su trekking. Ya viene el gen deportista, vos. Claro. Mira, ahí están entonces los porcentajes. Como te decía, nos llamó la atención porque a todos los que nos hemos sometido a esto nos parece... El 50% sale. Claro, más repartido por lo general. En el caso tuyo es directamente ibérico. Lo mío salió inglesa. Yo soy un 96% y me lo tuvo. Claro, lo otro ya está bien. Lo otro un poco más difuso. Quiero, por favor, que veamos ahora tu árbol genealógico para comenzar la investigación familiar, una vez ya entregados estos porcentajes. Para eso es necesario remitirnos en esta primera instancia a tu familia materna. Sin embargo, es importante decir que tus padres son José Patricio Arteagoitia Artave y tu madre Ana María Alticarro. Vamos a comenzar por el lado de tu madre. Oye, que no te puedo creer. Qué choro. En serio, sí. Esto es muy interesante porque llegamos muy atrás. No te quiero dar todavía mucha coordenada. Te voy a dar una copia de un CD después para que lo tengas en tu casa. Ya, claro. Te vamos a hacer un disquet con todo el material. Muy bien. Los padres de tu madre, es decir, tus abuelos, eran María Luisa Carro Ortiz del Campo y su padre era Juan Valentín Altisegura. Nos vamos a detener en él. En Juan Valentín Altisegura. ¿Tú lo conoces? Y no era Vicente. No, Valentín. 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 Es que a él yo no lo conocí. Él murió en el año 60 y o 62. Claro. ¿Ese abuelo? Mira, vamos a ir en esa historia. Sin embargo, antes yo creo que la confusión se te puede armar porque es importante dejar en claro que a tu abuelo no le gustaba su nombre, Juan. Por ende, todos lo conocieron como Valentín. Él comenzó a usar el Valentín frecuentemente. Ah, el abuelo Valentín. Claro. Luego viajó a Chile y se convirtió en un famoso pianista. No, mentira. Eso no va a... Mi tío. Mi tío Valentín. El tío de todo. No, no, no. Él prefería usar Valentín y no Juan. Juan no le gustó nunca. Para partir con tu abuelo, queremos contarte que él nació el día 16 de febrero de 1903. Esto es la villa de Bilbao, España, de la actual comunidad autónoma del País Vasco. Y por lo que aparece en su acta de nacimiento, su madre tenía 44 años y su padre 50 cuando lo tuvieron. A diferencia de otros casos, se podría dudar de cuándo lo inscribieron. ¿Esa es la cosa de mi abuelo? Exacto. El acta. Ese es el acto de nacimiento de tu abuelo. Guau. Generalmente en la época, ¿te acuerdas que siempre se dice que no se podía confiar mucho en la edad de la persona porque lo inscribían más tarde? Claro. Bueno, en el caso de tu abuelo eso no pasó porque solo tres días después de haber nacido fue inscrito de inmediato y este es el acta de su nacimiento. Que en esa época tiene que estar todo en cargo de las iglesias y eso, no de la municipalidad. Exacto. ¿Son las iglesias los que...? Las iglesias comandaban. De hecho, qué bueno que lo dijiste porque vamos a reparar en eso. Tu familia, en ese entonces, en Bilbao, insisto, vivía en la calle Fray Juan, letra H, piso tercero. Esto en Bilbao, España siempre, ¿no? Claro, aquí en Bilbao con todo lado. Con latadía, claro. En la calle Fray Juan, letra H, piso tercero. Nos vamos a remitir a lo que está pasando con esa dirección hoy en día. Para que tengas... Es que no te puedo creer que yo no sabía que iban a hacer todo esto. Es que este programa te quiere decir si era hijo legítimo de mi madre. No, y de hecho quedan cosas mucho más bonitas. Esta es la actualidad. No me digas que tenía un edificio. No, Pamela, eso es la actualidad. Es tal vez que lo hayan construido... De acuerdo a ese edificio. ¿Cómo olvidar esa foto? Pero, por favor, ese auto, ahí está, mi abuelo. Así luce la actualidad. Sí, es un edificio. Y tú mencionabas la iglesia que, claro, en todos estos pueblos, villorrios, españoles, es muy importante. Esa es la iglesia de la actualidad. Esa es la iglesia donde está el certificado. Exacto. Mira. Exactamente. Foto muy actualizada. Te cuento que al crecer, tu abuelo hizo el servicio militar. Y al terminarlo, se desempeñó como pintor de casas en la villa de Bilbao. Precisamente acá, en el sector donde estamos revisando, donde él había nacido. Al tiempo, siguió en el ejército. Mientras era a cabo, solicitó la autorización a sus superiores para contraer matrimonio en enero de 1928 con tu abuela. Y acá está el permiso que le pide a los militares de la época. Con mi abuela María Luisa. Exacto. Con tu abuela María Luisa. María Luisa Carro Ortiz del Campo. Sí. Ese es el permiso que él pide a sus superiores para poder... Él era a cabo en esa época. Entonces le pide el permiso a los superiores para poder contraer este matrimonio. Te estoy hablando de 1928. 1928. Agrupación de artillería, ahí estaba. Claro. Tras casarse, unos poquitos años después, en 1935, el hombre, como a todos nos pasa, quiso mejorar su condición económica, dijo está bueno de esto y solicitó unirse al cuerpo de Miñones de Vizcaya, que era la policía específica del País Vasco y que recordaba como la más querida y eficaz que había existido en la zona en esos años. Esta es una imagen del uniforme de la época, Rumpi Paquetacá, una idea de cómo vestía... ¿Perdón, mi abuelo fue Paco? Exacto. Así como el resumen, digamos, ¿no? Exacto. Si no te puedo creer. Fue pintor, fue Paco. Fue Paco en el País Vasco. Para mejorar su ingreso, digamos. Y esta es una imagen, por supuesto, no está todo en lo que acá, sino que es para que te hagas una idea de cómo se vestían en esa época, cuál era el uniforme que se usaba. Mira, verde. Está Arturo Prate ese día, nos llamaron para hacer el número. Oye. El término cluido de la foto. El del medio... Los con bigote, ¿eh? Los con bigote, combi. De hecho... ¿Eso es blanco y negro o es verde? Es como claro. Yo creo que blanco y negro está medio... Es como los Peaky Blinders, ¿han visto esa serie? Claro. Sí. Blanco y negro. Mira, lamentablemente un año después en España comienza la guerra civil y el cuerpo de Miñones no se sumó al régimen de Franco y muchos de sus integrantes terminaron siendo perseguidos. Exactamente. Es por eso... Tu abuelo era del lado bueno. De los buenos, claro. Es por eso que tu abuelo busca otros rumbos y termina embarcándose el día 4 de agosto de 1939 en el ya famoso Winnipeg, este vapor, que con la ayuda del poeta... ¿Qué año, perdón? ¿Qué día se embarcan? 4 de agosto de 1939. Esto lo hacen en Bordeaux, que funcionaba como el puerto principal para poder salir a América. Con la ayuda de Pablo Neruda es que se realiza este viaje, ya todos sabemos esa historia, lo importante que fue Pablo Neruda en toda la gestión. Y esto también está interesante porque es un diario de la época y fíjate en las problemáticas bastante similares a las del día de hoy. Este es un diario chileno, ¿eh? Ya partió el Winnipeg, España Democrática, Frugón y pugnarán la Cámara por la entrada al país de 5.000 refugiados. Tienen derecho a rehacer sus vidas con el trabajo. Corrijo, es un diario español, ¿verdad? Sí, España Democrática. Sí, porque tiene muchas heces. Órgano del Comité... Ojo, dice... Órgano del Comité Pro Defensa de la República Democrática Española. Claro. Un diario absolutamente republicano, contrario al franquismo. Claro. Qué bacán. Ese es un diario de la época que da cuenta de lo que estaba pasando entonces con el Winnipeg. Mira, una anafajada. Viaja en él una colonia. Yo puedo agregar aquí y meter la cuchara. Obvio, lo que quiera. Mi madre, antes de eso, que debe haber sido el año 35, 36, después del bombardeo que hace el... ¿El franquismo? El franquismo, a Guernica, que era un pueblo, que después Picasso hace un cuadro muy famoso. Todos los vascos tienen que emigrar del país vasco. Y cuando dicen las mujeres y los niños primero, los niños. Y mi madre la dejan en un puerto y se va a vivir en campos de refugiados de la guerra. ¿Y los niños? Los niños, po. ¿Y ella era niña? Mi madre tenía seis años. Ah, sin su mamá, sin nadie. Sin su mamá, su mamá la va a dejar porque nos van a matar a todos. Y parten muchos barcos con niños vascos a Bélgica, Londres, a México y en Rusia. Muchos te estoy hablando. Entonces, mi madre pasa como refugiada y un tío, la otra tía no. Mi tía Mari Carmen se queda con mi madre porque tenía cuatro años. Y era, ponte tú, de cinco para arriba. Y mi mamá tenía seis y mi tío siete. Y se fueron estos dos de refugiados y pasó toda la guerra civil española. Pero después, como estaba en Londres y llegó la Segunda Guerra Mundial, sitiaron Londres y no pudo salir. Y mi madre queda en Londres para toda la Segunda Guerra, de refugiada, de la guerra ya. Pero olvídate, cuando vuelve después de la Segunda Guerra, se abre la frontera, bla, 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 va al País Vasco a decir, hola mamá. Y era como el comprabuevo, ¿no? La otra esquina. Se fueron en un barco a Chile, güey. Y ella tenía trece años. Mira, qué importante que lo hayas compartido. Eso es lo que yo sé de la historia. Puede que un año más, un año menos, pero por ahí. Es súper importante que hayas tenido la gentileza de compartirlo porque todo lo que viene ahora guarda relación precisamente con eso. Antes, explicar que, bueno, se han hecho distintos trabajos, escritos, audiovisuales, sobre el Winnipeg y sobre la importancia que tuvo Pablo Neruda en todas las gestiones diplomáticas para que esto se pudiese llevar a cabo. Pero, perdona, perdona que te interrumpa. Podemos ver la portada del diario que quiero, que lo alcanzé a decir, pero creo que no se escuchó. A propósito de lo que dijo el Rumpi, una de las bajadas dice, viaja en él una colonia de huerfanitos españoles que se establecerá en Chile. Claro. O sea, como tú decías, era, digamos, parte muy importante. Ya, pero el Winnipeg iba con adultos. Además. Ojo, lo que te estoy hablando yo de mi madre y todo eso. Solo, claro. Solo niños. Exacto. De niños refugiados. Es tan la cagada que hay, es tan incontrolable que los guiones dicen, nos van a matar a todos los niños al muelle, weón. Se van en barco. Oye, como un datito para hacernos una idea de cómo venía el Winnipeg. Se hablan, cifras estimadas, que eran 1.200 hombres, 418 mujeres y 460 niños. En algunos archivos se habla de un total de 2.100 personas aproximadamente que venían, claro, en el Winnipeg, en ese vapor, en ese momento. Tenemos algo que es muy bonito. Es una carta que envía precisamente tu abuelo, Valentín Alti, desde Noyen, a Julio Jauregui. Julio Jauregui fue quien hizo las gestiones para que tu abuelo se pudiese anotar en el Winnipeg. Y aquí le envía esta carta de puño y letra. De puño y letra. Y dice, estimado amigo, le envío cuatro letras para agradecer las gestiones que ha hecho en mi favor y que han sido coronadas con éxito, puesto que recibo aviso para trasladarme a Burdeos con el fin de embarcar en el barco Winnipeg para trasladarme a Chile. Dándole las gracias y despidiéndome de usted hasta el triunfo de nuestra libertad en Euskadi y por la república, mande como guste de este antiguo policía foral, foral se refiere a regional, Valentín Alti. Bueno, yo de este abuelo sé muy poco. Muy poco. Aquí te estáis enterando un poco más. Increíble, sus letras. Era un republicano de tomo y lomo. De hecho, es muy bonito ahí lo que pone hasta el triunfo de nuestra libertad. Claro, hace una arenga, digamos. Compromiso, pues chiquillos. Absoluto. Según lo que informan los archivos de la época, a los pasajeros en ese momento se les entregó una colchoneta, una manta, dos sábanas, una almohada y una bolsa con cosas para su higiene personal. Los niños, por su parte, recibieron material para adentrarse un poco más en la cultura chilena, entender qué es lo que pasaba, dónde venían, básicamente. ¿Qué comían? No sale aquí qué comían, pero debe haber sido todo bastante... Precario. Precario. Dos mil personas. Dos mil personas. Dos mil personas. Era un viaje que había durado, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro semanas? Dos mil refugiados en un carguero por un mes. En un mes, bueno, sí. Claro, en un carguero, no era un... estaba condicionado, digamos, para las personas. Lo que viene es muy bonito. Esto es... Tras la llegada del Winnipeg a Valparaíso, tu abuelo llega a la ciudad porteña y forma un coro. Bueno, el coro se había formado en el vapor. Y hay una foto de ese coro que, de hecho, uno de estos es tu abuelo. Es que, ¿en serio? Hicimos el ejercicio de intentar detectarlo, pero las indicaciones de la fotografía eran, claro, un tanto confusas. Ahí aparece. Te fijas que dice que se lee de izquierda a derecha hacia atrás, quinta, primera, quinto de la primera fila. No logramos entender muy bien cómo. Tú me dices que no alcanzaste a conocerlo mucho, así que imagino que te dificulta aún más poder identificar quiénes. Está claro. Pero ¿cómo se llama y no está el nombre de él? Ahí está. Aparece abajo. Sí, pero las indicaciones son... Está en la foto, pero es muy difícil identificarlo por la explicación. Está en la tercera, primera fila, po. Tercera, un, dos, tres, arriba. No, es otro. No, porque... No, yo creo que es la primera fila, po. No sé. Yo creo que es la fila de abajo por la cantidad de nombres. Por la cantidad de nombres, exacto. O es de los del medio uno de esos dos, po. Tres, cuatro, cinco, el quinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El que está al medio, el medio. O uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo sé que ese abuelo mío era pelado. Entonces, ¿el que está acá, po? El pelado, el quinto. ¿Sientas ahí qué dice con la manito? Que se le dé la manito. El único que se le dé la mano en la primera fila. Debiase ser él. ¿Ése será mi abuelo? Claro. Esta foto corresponde al año 1941, dos años después de haber desembarcado el Winnipeg. ¿Qué? ¿Un coro cantaba? Claro, ellos hicieron un coro en el Vapor, en el Winnipeg. Y después empezaron a cantar en Valparaíso. Era un coro vasco. Yo sé eso. Eso yo lo sabía. ¿Sabía? Sí, está bien. Y había un coro. Creo que mi mamá y mi papá se conocieron en un coro. ¿Será este? Puede ser, puede ser. ¿Dónde le iba a cantar mi padre? Mira, vamos a volver ahora a tu árbol genealógico, pero esta vez vamos a hacerlo con tu madre. Estas son cosas muy, muy bonitas. Ana María Alti. Nos vamos a detener en ella entonces para comenzar este nuevo camino hacia el pasado. Este es el árbol genealógico materno de Roberto Arteagoitia, el rumbi. Acá nos vamos a acercar a lo que tú nos contaste con cosas que son dignas de lagrimón. Está bien soltero, ¿eh? Mira, como decíamos, los hermanos de tu mamá, es decir, tus tíos, son Vicente y María del Carmen. Como decías muy bien tú, ellos el 24 de octubre de 1941 se pudieron venir a Chile a bordo del barco Cabo de Hornos. Ese era el barco. Tenían 11 y 4 años. Pero mi mamá no venía ahí. ¿Tu mamá no venía ahí? No, porque estaba en Londres y estaba sitiado. Claro. Claro. Ahí venían mis tíos. Logramos encontrar una foto de tu madre. No. Mentira. De cuando dejó España. Mira, esto es muy bonito. Sigo, sigo. Es que mi tío escribió un libro con toda esta historia de los refugiados que se llama y me dejaste sola, Vicente. Porque, como yo les contaba, estos dos hermanitos se van en los campos refugiados y pedían estar juntos. Que si le voy a tomar una casa, sí, pero somos dos. Entonces, había un problema porque era Europa, hagamos que esto no es como que uno va a tener unos niñitos refugiados. Era un lugar asolado por una guerra mundial. O sea, estaban todos en el horno, sobreviviendo con cueas. Entonces, no era que te podías llevar a uno y menos a dos. Entonces, fue mucho problema eso. Pero, finalmente, por una trampa que hizo una de las personas, lo que me acuerdo del libro de mi tío, los logran separar. Y mi mamá queda sola con una persona que la acoge en su casa. Y se demoró todo estos años en volver a verlo. Y cuando lo ve a mi tío, en vez de decirle cómo estáis, la agarra y le dice, y me dejaste sola, Vicente. Ella, más encima que estaba sin familia, sin padre, sin hermano, pensó que el hermano se haya ido y la había dejado sola. Claro, que la había abandonado. ¿Cómo? ¿No era que íbamos los dos, pues, güey? Y eso es lo que le dice mi madre. Y me dejaste sola, Vicente. Y es el nombre del libro que escribió mi abuelo. Mi tío. Tu tío. Bueno. Mira, el 22 de septiembre de 1945, cuatro años después, y tu madre con 13 años, que debe ser la edad de la foto, llega en el barco Grua. Sí, no sé si pronuncio correctamente, pero es el barco Grua que llega al puerto de Buenos Aires, a Argentina, en ese barco específicamente. Sí. ¿Ese es el barco? Sí, sí. Oye, pero mi mamá debe estar en llama en este barco. Debe estar en... En mares. Parece igual triste para ella. Claro. Yo sé una historia, yo sé una historia de mi madre en ese barco. Que cuando pasaba en él la línea del Ecuador, por primera vez había una ceremonia, algo me contó una vez que parece que los tiraban a una piscina para que pasaran. Algo había con la línea del Ecuador y una piscina y ella. Más encima la tuvieron que mojar en el medio del barco porque iba a pasar por primera vez el Ecuador, algo así. Como un bautizo, algo así. Sí, como un bautizo, como una ceremonia. Estás pasando el Ecuador por primera vez. Oye, ¿sabes qué? Me pasa que te veo tan entusiasmado que me da como ansiedad a mí de mostrarte. Sí. Como vos no conoces más cosas. Pero espérate, ¿ese barco supone que iba la mamá? Sí, cuatro años después de los tíos. Esto es el 45. Y llega a Buenos Aires. A Buenos Aires, no vayan acá. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad ahí en ese barco? ¿13? Con 13 años. 13, 15. Ay, qué chiquito. Mira, este archivo quizás... Oye, pero espérate. ¿Y con ocho años te refugiás sola en una carpa, hueón, en Londres? No, esto es barco. Mira, este archivo es tremendo. Yo no sé, quizás tu mamá no lo conoce. Es una suerte de telegrama, es una carta escrita a puño y letra que probablemente se transformó en un telegrama que fue enviado a tu abuelo por Manuel de Irujo, quien era ministro en Argentina. Perdón, que estaba exiliado en Londres y le escribió a tu padre para traerse a tu madre con... No, a mi abuelo. ¿A tu abuelo? A tu abuelo, sí, claro. A tu abuelo, a tu abuelo. Le escribe al padre de la cabra chica. Están negociando con una cabra chica, que es mi madre. Exacto, exacto. Eso es, eso es. Pero mira lo que dice. Ahí está. Sí, porque eso es lo que yo sé, que mi mamá llegó en barco a Chile. Oye, perdón, ¿en tren? Claro, llegó en tren a Chile y ese fue el proceso. Deposite urgentemente. Deposite urgentemente 400 pesos argentinos, oficina Blue Star Line, Buenos Aires, para viaje ferrocarril Chile, pidiéndoles comuniquen depósito directamente, compañía Londres, antes miércoles. Así, Ana Mari saldrá sin dilación, saludos, Irujo. ¡Oh, qué increíble! Increíble. Esto es increíble, la zorra. Impresionante, ¿eh? Qué bueno. Y además, es como deposite urgentemente, o sea, en el fondo... Loco, o sea, que en el fondo está en la vida de una niña, y ahí el riesgo es súper alto, porque si no se deposita esa plata... Se queda quizás... Se queda en Buenos Aires. No te la mando, punto. Chao, y se acabó. Como uno, unas primas de mi mamá, que se quedaron en Buenos Aires. Ah, claro. Claro. No alcanzar, no... No tengo idea, pero hay unas primas que crecieron en Buenos Aires. O sea, si tu mamá no hubiera venido para acá, no hubieras nacido. O aquí. Sí, porque no habría con... No, pues no hubieras estado en el ocho que le tiró la semillita. Y ya vamos a ver de dónde viene el oso. A ver de dónde viene ese oso. Ya, de dónde viene el oso. Vamos a irnos ahora... Oye, qué emocionante. Qué emocionante. ¿Cachai lo loco que sea de puño y letra? Le da un valor sentimental mayor. Mucho mayor. Nos gusta que te guste, porque además es una de las investigaciones que ha logrado más antecedentes... Sí. Muy curiosos, por lo demás. De hecho, la tuya es la más entretenida, porque si no yo estaría hoy, que es fome. Pero de verdad que estoy... Está muy bueno, sí. Estoy metida. Igual para todos debe ser medio fome, pero yo estoy feliz. No, no, no. Está muy entretenido. Ya. Está muy entretenido. Sí. Vámonos a tu lado paterno, Rumpi. Vámonos a los Arteagoitia, con los hermanos Artabe, específicamente. Tu padre, José Patricio Artagoitia Artabe, su padre es José Artagoitia Mantulis. ¿Estoy bien? Sí. Su madre era Concepción Ignacia Artabe Sarachaga, y su padre, tu bisabuelo, era Patricio Artabe Vicandi. Ahí está el árbol genealógico. Mira, imagínate lo para atrás que alcanzamos a llegar en esto. Y miren, de los abellos, po. Sí, po. Se ponen cada vez más complicados. Vicandi. Sagar Minaga. Tu abuelo, Patricio Artabe Vicandi, nació un día 18 de marzo de 1877 en Dima, Vizcaya, País Vasco. A comienzos del siglo se fue a trabajar a Sestao, una compañía siderúrgica de altos hornos de Vizcaya, junto a su hermano Pedro. Antes de conseguir ese trabajo. Espérate, espérate, yo aquí que me quiero ver, estamos hablando de los papás de mi abuela, paterna. Exacto. Abuela paterna. Que es tío, porque me estáis nombrando al señor Patricio, que tiene un hermano Pedro, y mi padre se llama Patricio y su hermano Pedro. O sea, se vienen repitiendo estos monos, piensenla un poco. La paleta de nuevo, eh. Date una vueltita con los novios, ¿verdad? Aquí todos se llaman igual. Pero es como típico. ¿Qué difícil así entenderla más en la cabeza? Mira, vamos a mostrarte dónde trabajaban, precisamente en este caso serían tus bisabuelos. Ah, los hornos, esto. Claro. Justo esto fue un aviso de prensa de la época, porque va el rey décimo tercero a visitar los altos hornos. Y así lucían cuando tu bisabuelo y tu tío bisabuelo trabajaban ahí. Es el rey Alfonso XIII. Alfonso XIII quien va, y ahí se da cuenta de esa visita, y esa era efectivamente la fábrica en la que ellos trabajaban, tal como en la época en que tu bisabuelo estaba ahí. Te cuento que tu bisabuelo específicamente se desempeñaba como fogonero de calderas, y su sueldo no superaba las 300 pesetas mensuales, mientras que su hermano Pedro trabajaba como ojalatero. ¿Sabías algo del trabajo del bisabuelo? No, yo aquí ya estoy perdido. No, yo aquí no supe nunca nada. Yo hasta el Winnipeg por ahí caí. Otro de tus tíos bisabuelos era Gregorio. Él residió en Larrabechu, o Larrabechu, no sé. Él trabajaba como marino, y cuando se alistó quedaron registrados sus rasgos físicos. Él nació en enero de 1883, por lo que era seis años menor que tu bisabuelo, un hermano de tu bisabuelo. Y mira, ahí en el extremo izquierdo están los rasgos físicos de este hermano de tu bisabuelo. ¿Qué dices? Mira, ahora los vamos a revisar. Por ejemplo... Capo, simpático, inteligente, bueno para la... Estatura regular, cabello castaño, ojos al pelo, no sabemos qué querrá decir eso. O la chaquilla o el mismo color. El color de los pelos es el mismo de los ojos. Ah, vale, vale, vale. Nariz regular, color bueno. ¿Deductivo? La deducción es que era blanco. Esa guá no me llegó para acá. A mí me tocó el color malo. Y ahora ha sido porque era blanco, supongo. Por eso era bueno. Ah, puede ser. O no, o no tenía blanco y era de color. O será que en la época... No sé por qué si era bueno. Es blanco gruesa. O será que en la época puede ser un indicio de estado de salud. No, cabello... Así como que tiene un buen color. Color, no, porque dice color. Color bueno, pero del pelo. Ah, color bueno de él. Ah, yo decía que era del pelo, ¿no? No, no, no. Color bueno, no, anda bien, tazanito. O sea, es blanquito, vos. Sí. No, yo creo que debía tener... En la época era tuberculosis, sardo. Claro. Como que tuviera... Ah, sí, claro. Y el color, claro, no estaba manchado. Barba poca, estado civil... Casado. Casado. Qué loco. Todo esto existe, ¿ah? Qué... Ahora nos vamos de nuevo a tu árbol genealógico. Vuelta para atrás. Estos papeles están esperando este momento. Claro. Es impresionante. Esperaron siglos para esto, Rumpi. Ahora vamos a irnos a tu abuela paterna, ¿ya? Doña María Manuela Mantulis Areitio. Su madre era María Josefa Aritio Aresti. Y su padre, tu tatarabuelo, era José Ramón Mantulis Vidao... Razaga. Vidao Razaga. No son vascos para nada, ¿eh? No, como se te ocurra. Te cuento que tu tercer abuelo fue regidor de Zóndica. Esto es como una especie de alcalde. Claro. Haciendo la comparación hoy en día. Lamentablemente, en 1875, cuando él tenía 62 años, contrajo la enfermedad de escabies, o escabies, no sé, más conocida como sarna. Para poder sanarse, presentó un certificado médico en el que se le recomendaba descansar para recuperarse. Ese es el certificado médico. Te lo vamos a leer para que te quede claro. Se certifica que José Ramón Mantulis está padeciendo desde hace dos meses la enfermedad denominada escabies o sarna, enfermedad que le ha debilitado en tales términos que le imposibilita para cualquier ejercicio algo violento, por lo cual opino que necesita por ahora dedicarse exclusivamente a la curación de la mencionada enfermedad. Y para que conste, firma y dé la presente bajo juramento en Zóndica a 1 de enero de 1875. Tremendo. ¿Cuánto? ¿Eso 140 años? Claro. Claro. O sea, yo para las matemáticas soy malo, digo claro, sin tener idea, pero... ¿Por ahí? Claro. Es importante destacar que para poder ser regidor de Zóndica era requisito tener propiedades y tener lucas. Vale, ahí estamos. ¿Y tener propiedades? Sí, porque tenía su dinero. Tenía dinero. Se la gastó en la sarna al hombre. Se la diluyó en sarna al cabello. Pero si no sabes qué tierras, a lo mejor cómo sabéis que hay tierras todavía y nadie la reclamó. Claro. Dejó a cargo a otra persona. Claro. Bueno, por esa enfermedad, de hecho... Tengo un fondo en Zóndica. Capaz que tenga un fundito. Debido a esta enfermedad dejó a cargo como regidor al esposo de su sobrina, a Juan José de Aurecoechea. ¿Viste que lo de los primos viene... Y dejó a su sobrino? Ah, claro. Y no al hijo. O a un competente. O a la esposa. A un que pueda ser la pega. O sea, porque si no ponemos al primo y que se haga cargo. ¿Y por qué no la señora? Yo creo que era muy machista la cosa en esa época. Yo creo. Mira, un dato para que te haga una idea. Así vestían los regidores de la época en Zórdica. Zórdica se me fue un polero. Parece... O sea, ¿qué es ese palo? Claro. Es como entre polero. ¿Qué cosa? Torero. Es poder. Claro, de haber sido para pegar un varillazo ahí. Su varillazo. De cualquier cosa. Símbolo de poder. Tengo entendido que todavía se usa esa varilla. Fuma pipa. No sabemos de qué, pero... No sabemos. Es bueno, pero bueno. Mira el ojo. No. Esa varilla es como el símbolo de los alcaldes, de los regidores. Se va pasando como señal de autoridad cuando lo asciende al cargo. Se reunía siempre con los vecinos de la localidad en una anteiglesia. Que funcionaba como lugar de asamblea para hacer un consejo abierto. Así se ve hoy día esa anteiglesia. Bacán. Esa es la gracia que tiene Europa. Como las cosas no se caen como acá. Está todo igual. Y las cuidan más, digamos. No. No es que no se caigan. Las protegen. Las protegen. Te aseguro que esa se cayó y la arreglaron. Hoy día sería una tienda de ropa. Sí. En Chile. En Argentina. Claro. Un strip center. Igual yo podría hacer un café. ¿Ese es el fondo de mi... ¿Ese es mi fondo? No, a veces... Ahí se juntaba. Se juntaba. Sí. Ahí se juntaba. Esa es como lo que te decía la anteiglesia, que es un lugar de concilio, una suerte de asamblea. Algo que llamó muchísimo la atención es este certificado de la enfermedad de José Ramón Mantulis, tercer abuelo tuyo o tatarabuelo, que al final se indica algo sumamente particular. ¿Dejó el cargo y te arrugó? Claro. Esto es sumamente interesante para que sigamos con esta investigación. ¿Qué dice el certificado? José Ramón de Mantulis. Por lo... Ya, lo vamos a decir al tiro, que te quería mantener en suspenso, pero lo vamos a decir al tiro. Estamos hablando de este tercer abuelo y que tiene esta particularidad que se puede ver en que se indican las razones de su exhibición del cargo, ya que era un tipo de alcalde, como decíamos, pero lo curioso es que teniéndose cargo, propiedad y lucas, plata, tu tatarabuelo no sabía firmar. Ahí se deja en constancia que él no sabía escribir, que era analfabeto. ¿Viste? Pero era millonario. Y cuando dijo, oye, todo esta hueva del Rumpi firme aquí, no firmó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para la coche! ¡Para la coche! ¡Para la coche! Nos perdimos un fondo en el País Bajo, chiquillos. ¿Qué puedo creer? Buenísimo. Oye, se vienen muchas más sorpresas porque debemos decir, como a modo de adelanto, que este es uno de los exámenes y de investigación en la que más se ha llegado hacia el pasado. Oye, espérate, escúchame. ¿Y este entonces era un alcalde tatarabuelo? ¿Mi tatarabuelo fue un alcalde analfabeto en el país? Sí, con mucho dinero. Y con plata. Un millonario. Y que fue el que padeció Sarna, lamentablemente. Y no, no tenía plata para casa, no para jabón el hombre. Oye, ¿llegamos tan atrás? O sea, le puedo decir, tatarabuelo, ¡andalar! 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 Tal cual. ¿Llegamos tan atrás que tenemos algunas pinturas rupestres que queremos compartir contigo? No. Pero firmado con una mano. Esa es la mano de tu abuelo porque no sabía. Hagamos una cosa, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. ¿Cómo está muy entretenido? Está muy entretenido esto porque además nos gusta que el rupi lo esté pasando bien y que esté curioso. Llegamos mucho más atrás en su familia, en tu linaje. Así que breve pausa y seguimos esta noche de ADN en La Noche Nuestra. Estamos de regreso, amigos, en La Noche Nuestra. ¡Qué lata! Mis amigos están todos de vacaciones ahí, entre palmeras, guacamayos. Igual les voy a dar un like porque después voy a ser yo el que está ahí, así que no hay ningún problema. ¡Uy! ¿Y qué pasó? ¿Me trae un mensaje? A ver. Ya comenzaron los Latam Travel Days. Ofertas imbatibles de baja temporada solo por pocos días. Paquetes espectaculares a Cancún desde 625 mil pesos por ocho días. Con pasajes, traslados, hotel y sistema todo incluido. Paquete a Río de Janeiro por ocho días con pasajes y hotel a solo 311 mil pesos. Y también a Orlando por ocho días con pasajes y hotel a solo 490 mil pesos, chiquillos. Visita ahora una oficina Latam Travel y asesórate por expertos. No te quedes fuera. En Latam Travel creamos todo tu viaje. ¡Aplausos para Latam! Sí, una maravillosa. Que está con nosotros en la noche nuestra. Bravo. Seguimos conversando con Rumpi, averiguando toda su historia familiar. Hemos llegado a encontrar datos impresionantes, cartas de puña y letra. Rumpi, tú estuviste en el País Vasco, ¿no? Viajaste. Sí, sí. ¿Qué te encontraste allá? Yo fui una vez y estuve... Cuando yo viajé tenía la posibilidad de emitir mi programa desde España. Y obviamente una de las posibilidades que quería y traté de investigar era si lo hacía desde el País Vasco. Un rato que habían estos... Habían unos primos de mi madre que eran los cocodrilos que le dice mi mamá. El Iñaki y el Álvaro. Y estaban en Bilbao, entonces estuve en Bilbao y estuve mucho en San Sebastián, pero también hice el... Estuvimos harto rato, entonces recorrí todo. Recorriste todo. ¿Y te llamaba la atención algo? ¿Te sentiste reflejado? Sí, a mí me pasó que yo en general sabía de dónde no era. Cuando viajo, sé que no soy asiático, nunca me había pasado de ver que me parecía la gente en la calle. Y cuando yo estaba con mi hija, qué sé yo, en una plaza jugando al columpio, venía una... O un papá con una... y me empezaban a hablar en euskera. Y yo como... Puta, loco, no, 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 no. Me vi en una plaza con una guagua chica, decía, este buen es de acá, entonces, oye, puta, que está lindo el... No, pues si no está lindo, no entiendo nada. Porque la euskera de verdad es súper complicado. Me pasaba eso. Veía a mi tía, a mi abuela, las veía en la calle, que se parecían... Todas las viejas tenían el pelo como mi abuela, que yo recordaba. Siempre estaba, la cagó. Como un sentido de pertenencia al lugar. Pero súper fuerte. ¿Y tu mamá no volvió? Sí, muchas veces. Ah. Y cómo caminaban, cómo caminaban las viejas, los bastones, todo, todo era... Cómo comían, qué se comía. Vamos a volver a tu árbol genealógico, Rumpi. Y ahora sí que nos vamos a ir full para atrás, así que acá tenéis que estar atentos. Vamos a nuevamente a volver al árbol genealógico para que tengamos una idea. Nos vamos a los cuartos abuelos. Tatara, tatarabuelo. Jacinto Arteagoitia Eizaga, nacido en 1789. Y María Urrutia Echemarría, nacida en 1796. Ellos vivían en un caserío llamado Veica Unzueta. Esa es un caserío para que se hagan una idea más o menos de cómo es un caserío... Es el que me dejaron. Es el que te dejaron. Mi caserío, weón. Ahí está, viste. Oye, aunque se ven como si fuesen casas muy grandes, la familia solo vivía en un sector de la casa. En el caso tuyo es a la izquierda de la casa. El resto era ocupado para la parte del ganado y arriba se guardaba la alimentación del mismo ganado y de la propia familia. Qué lindo. ¿Conociste algunos como estos cuando estuviste ahí? Sí, bueno, es que no esa arquitectura tan pareja, pero ese que uno era uno más largo, un agua, digamos, más largo que el otro lado, es muy característico. Oye, tenemos este archivo, es un lujito, así que atento. Es el censo que se hizo en Zóndica en el año 1825. Como el caserío se llamaba Veica Unzueta, como dijimos, estimamos que tu familia arrendaba un sector dentro de la casa. Ahí están ellos. Gracias a estos datos es que pudimos saber que Jacinto, tu tatara tatarabuelo, era sastre. Espérate, 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 que chántala con el sastre. Es que mi abuelo, papá de mi padre, también, estamos en esa familia, la de mi papá, ¿no? La de tu papá. Ya venía un sastre. ¿Viste? Ya venía un sastre. Aquí estamos hablando de 1825. No, pues mi abuelo fue sastre en 1950. Mira. 1827. ¿Y este cuánto tatarabarría era este? Este es tu cuarto abuelo. Tatara tatarabuelo. 36 años casado sastre, ¿cachai? Y tu, la señora de él, tu tataratatarabuela, era de oficio labradora. Labradora. Ellos ya tenían al que fue tu tercer abuelo, que se llamaba, se llamaba Joseph Joseph Valentín, que tenía en esa época solo un año de vida. Un añito nomás. José Valentín, que son los nombres de mi abuelo Valentín y mi papá José Patricio. Lo que te digo, vos te cambies la vida. Se ha mantenido casi como una tradición familiar. Oye, espérate, ¿y el apellido cuál era? ¿Cómo, perdón? El apellido de esa persona. Arteagoitia. Son, te lo repito de inmediato. Existía ese apellido y siempre pensaba que era inventado. No, en serio, de verdad, porque Arteaga Goitia, Artea Goitia, pero Artea Goitia, con I. Pero ahí es con E. Ah, eso es lo que digo. Ahí es con E. O sea, en algún momento se ha producido un error ahí. No es Artea Goitia. Un error, un placer con época. Claro, claro. Como la historia con E, ¿te acuerdas? Claro. Claro. Entonces, era Artea Goitia el original. Claro. Artea Goitia. Tenemos más datos que entregarte en relación a esa misma época e incluso, no esto no me lo vas a creer, incluso un poco más atrás. Pero antes, Pamela Díaz, tiene algo importante que decirnos. Sí, tengo un tremendo dato para todas las chiquillas. Las zapatillas multifuncionales ultralivianas con sus plantillas El Cool Memory Phone, que permite realizar todo tipo de actividad con una gran comodidad y un look envidiable. Es que Echere Sport brinda confort y bienestar, destacándose por su flexibilidad y versatilidad. Es que Echere Sport, estilo y comodidad en cada paso. Así que ya lo saben, están preciosas. Todo el equipo queremos, todo el equipo queremos. Así es, estamos bien. ¿No se paramos un ratito? ¿Ves un equipo de arriba? ¿Pero cómo fue? Sí, nos separamos un rato y al regreso, ¿puedo tirarme un canapé? Sí, sin decir mucho. Solo para que entiendan de lo que estamos hablando. Al regreso de la pausa comercial, llegaremos al noveno abuelo de Rumpi. 1600. Breve pausa y seguimos. Vamos a 1600. Seguimos en la noche nuestra. Ya continuamos con el Rumpi, su historia familiar. Antes te cuento que cantar en la ducha, tu canción favorita es como... Relajadito, sí, ¿no es cierto? Pero cantar la coreada por miles de voces en el mejor festival de música del mundo es como... Así es, comenzó aún Doritos de Lollapalooza, Chile. Busca el código en los envases, ingrésalo en doritos.cl y podrás ganar tickets generales todos los días. Además, estarás participando por una increíble experiencia VIP. Ya lo sabes, participa y estarás aún Doritos de Lollapalooza, Chile. Aplausos para Lollapalooza y para Doritos. Aplausos. Continuamos con el Rumpi. Dejamos pendiente. ¿Qué abuela, tatarabuela, bisabuela, vamos, por favor? Estamos atrás. Estamos en el 1899. ¿Cuánto, no? No, estamos más atrás. ¿Más atrás? Estamos en el 1700. Estamos en el 1700. Qué loco. Antes de que Chile fuera descubierto. Antes, exacto. ¿Perdón? O antes de que se estableciera como... Antes de que hubiera gente aquí. Muy bien. No, había gente, pero... Claro. Nativos. Vaya, qué gente. Vamos a irnos ahora a tu familia, pero esta vez no nos vamos a ir a España, sino que nos vamos a ir a una particularidad que sí tiene que ver con España, pero también con Argentina. A propósito de que mencionabas hace un ratito lo que pasó con los primos de... Primos de mi madre, claro. Nos vamos a ir ahora a tu abuela Concepción, Artabe Sarachaga. Mi abuela Conchita. Claro. Mi padre habla de la concha de su madre. La concha de mi madre, dice. Ella, hija de Aurora Sarachaga y Ortiz Laiseca, nacida en Güeñes. De esta bisabuela sabemos que hay una rama que se radicó en Argentina, papá. Ah, de ellos. Ah, no, nada que ver. No eran los que yo decía. No, es como los papás. No, nada que ver de mi mamá. No, esta es tu mamá. Claro, son de tu papá. Ahí hay una rama que se radica en Argentina. Pero si nos vamos mucho más atrás, llegamos, como decía antes de irnos a la pausa, a tu noveno abuelo. No, abuelo. Mentira. Aquí tendría que decir que hablamos de Martín Sarachaga de Saballega. Cánchete los apellidos, por favor. Él era conocido en esa época en España, en el País Vasco, como el Chacotero Sentimental. Ajá, la dura. Martín Sarachaga de Saballega. Él tuvo un hermano. ¿Ya me estáis siguiendo? Tuvo un hermano. No, ya, pero espérate, que todos esos, perdón, la azul, la verde, la roja, ¿eran abuelos? Claro, o sea, toda tu familia hacia atrás. Ya. Ya, pero te tiraste seis, ocho. Claro. De hecho, para que te acabe una idea, estamos en 1781. Martín Sarachaga, como te contaba, tuvo un hermano que a su vez tuvo un hijo, ¿ya? Es decir, su sobrino. Su nombre de ese sobrino era Juan Antonio Sarachaga y Alcedo, que nació en Salla, Vizcaya, en 1781, donde fue capitán de la segunda compañía de forasteros. ¿De forasteros? Exacto. ¿Y quién eran los forasteros? No tengo idea. Pero fue capitán, por favor. Claro. ¿Y de la segunda compañía? Sí, la primera. El esa, hay un retrato de la época, claro. Ah, este es el sobrino del reguete de abuelo. Exacto. ¿No le encontráis un parecido a Christopher Walken de repente? Tiene como una grusita, ¿no? Se vino a América en la época del reino del Perú. Y su apellido, cacha que esto es muy entretenido, el apellido se registró como Salcedo. En vez de Sarachaga. En vez de Sarachaga, Alcedo, se juntó la primera letra del primero y ahí surge el Salcedo. Es Sarachaga, Alcedo y surge Salcedo. Lo importante de Juan Antonio Sarachaga es que él se desempeñó en un importante cargo para la época y para lograr el puesto tuvo que probar que su sangre era limpia al Santo Tribunal de Lima el año 1778. Y se hizo un ADN, cacha. No, venga, hay que este goña me ganó la punta, güey. Lo hizo antes. Claro. Y un ruso chascón de la época le dijo que... Ahí está, güey. Año 1777. Ahí está, mira. Año 1777. Luego de esta investigación, él fue aprobado. Luego se llegó a la determinación de que efectivamente era de sangre limpia. Esto querría decir, quería decir, perdón, que se comprobaba que no hubiese sangre judía o musulmana en su árbol genealógico, ya que al tribunal de la Inquisición solo podía ejercer la ley sobre cristianos. Estamos hablando... No te puedo creer, era un problema religioso el que estábamos hablando. Exacto. O sea, demostrar sangre limpia era que solamente era cristiano y que no tenía ni sangre musulmana ni judía. Bueno, estábamos revisando recién ese expediente. Le puedo hablar a ese abuelo mío. Querido noveno tatarabuelo, aquí en esta sangre no hay nada de cristiano. Se acabó, Zahuacicín. Se acabó. Oye, y este dato es súper importante en referencia a él. Que, te insisto, él es sobrino de uno de tu tatarataratarataratatarabuelo. Él en su cargo, insisto, siempre en Argentina, él cumplió el rol de ministro. Fue rector de la Universidad de Córdoba y fue ministro del general Carlos Paz. Tras su labor en Argentina, en épocas de independencia, en la Revolución de Mayo de 1810, fue uno de los primeros en entregarse a la causa de emancipación de los argentinos. Lo que, por supuesto, generó resquemor dentro de los españoles y terminó siendo fusilado en 1840. En Argentina. En Argentina. Por independentistas. Exactamente. O sea, podemos decir en relación a lo que hemos visto, que hay una sangre revolucionaria ahí en tu cuerpo. Claro. Hay hartos guerrilleros. Independentistas. Independentistas, claro. O con resistencia a lo que se estaba generando político y socialmente en su época. Claro, en España republicano, ahí, ¿ves? Con ese dato, damos por cerrada tu investigación. Oye, van cagotes, loco. Oye, pero qué harta información, ¿o no? Impresionante. Oye, es bien alucinante. Yo no sé si ustedes lo pasaron bien, pero es bien alucinante. Muchas gracias, de verdad. Me gustó súper. Estoy súper asombrado porque uno en general tiende a saber qué hacía tu abuelo, cómo llegaste. Yo sabía que había un movimiento de continente súper certero y que era así. Pero claro, entender y las casas y cómo vivían, cómo se vestían, cómo... O qué es lo que hacía tu quinto abuelo. No, increíble. Yo lo encuentro súper choro. La repetición de los oficios o profesiones, los nombres ni hablar. No, los nombres, claro, una tontera. Y qué loco que se siga haciendo hasta el día de hoy que mi padre le pone a su hijo y su hijo y luego a los hijos. Sí. Además, a mí lo que me gusta de este ejercicio son las coincidencias familiares, las profesiones, los estilos de vida. Finalmente el ADN trae consigo una carga que uno va replicando. Nos vamos a la última pausa comercial de la noche nuestra. Al regreso, un último gatito para Rumpi. De regreso, amigos, en el departamento Siempre de la Noche, nuestra Rumpi, querido, muchas gracias por haber estado sometido a este ejercicio. ¿Y qué le gusta? Perdón. Lo que quieras. Que costaba como 40 lucas hacerse esta gracia. No, una parte de... Solo la primera parte, lo de los porcentajes, y luego tú vas poniendo la parte de la raza. Es súper importante en un país sin historia conocer la propia, de donde lo encuentro alucinante, esta sensación que tengo ahora de pertenecer y de ser y de entender, no entender, porque creo que las vidas van cambiando en los tiempos que nos tocan vivir, pero hurgar sin miedo. Exacto. Un cuento muy interesante. Y para eso se hace necesario agradecer a MyHeritage, recuerden www.myheritageadn.es, así que ahí atentos para todos los que quieran realizarse este examen y si quieren después de ustedes continuar con la investigación, bueno, bienvenido sea. Te vamos a entregar todo esto. Todas tus cosas. Es un archivo, un papel impreso, cinco dedos. La dura, claro. No, yo quiero los títulos del fondo en Zóndica. Los títulos del fondo los vamos a entregar todos. Este aplauso para Rumpi. Muchas gracias a ustedes por el querido de siempre. Nos vemos en la siguiente.